Yo me llamo Rubén ¿Y tu? ¿Bernil? ¿Cómo te llamas tu? Jorge Vamos a ver que estamos aquí a todos los anime creeps Ángel, quizás otro cámara también ¿Cómo te llamas tu? Diego ¿Y tu también eres un game player o no? Sí, ¿cómo estás jugando? Pokémon versión Rojo Fuego Aquí en el Game Boy Advance SG Vamos a ver, ¿te gustaría ganar uno de estos? Sí, sí, sí ¿Como cuál te gusta tú? ¡Esta! 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 Aquí dicen Long y Gigi ¿Y dónde sería más este? ¡Mario 2! ¿Cómo estás pues acá con los Otaku? ¿Sabes qué están haciendo? ¡Esta! 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 ¿Tú serías en pie participaremos? Vamos a ver Vamos a contar más gente a ver quién nos haría ideas ¡Esta! 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 ¿Vas a actuar? ¿Vas a actuar? ¡Vas a actuar! ¡Vaya! ¡ essas! ¡canna k смотретьback paraقar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!